Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu velero perdido en los mares parado en la arena olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando te embriagó aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó tu mirada de fuego encendido lavada en la mía marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo se quedó tu silencio de rojo y arena lavado en la mía olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando te embriagó aquella tarde te embriagó aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años te embriagó aquella tarde el olor de azahar ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía el olor de azahar Gracias por ver el video.